Bueno, esta es una Boss Blues Driver, una BD2, taiwanesa, o sea que es de la generación posterior a los noventas. Le hicimos algunas modificaciones. Para comenzar, lo que ven acá a la derecha son componentes económicos que trae el pedal, unos condensadores de poliéster que fueron cambiados, se fueron quitados, fueron cambiados por componentes de mayor calidad, entre ellos algunos componentes cerámicos, otros componentes de plata, son los clásicos condensadores de plata, que son difíciles de conseguir, son más caros, y realmente son muy superiores. Una vez que mejoramos el pedal, en cuanto a sus componentes, comenzamos a modificarlo, para arrancar, algunos de los diodos que trae de fábrica fueron quitados, tengo acá algunos de muestra, acá hay uno por ejemplo, es realmente mínimo. En su lugar, fueron puestos un par de diodos de germanio, y en otra parte del circuito también fue modificado, fue cambiado a un diodo. Por otro lado, otra de las reformas que le hicimos, y de los más interesantes, le pusimos una llave selectora, que la pueden ver acá, al costado del gain, o mejor dicho, para hacerlo abajo. A esta llave yo le libero al pedal, mayor respuesta en las frecuencias graves, en las frecuencias bajas. Que no es lo que pasa clásicamente con los pedales de distorsión voz, que comprimen demasiado la señal, y sacan mucho cuerpo a la señal también. Vamos a ver que ahora, por ejemplo, lo tenemos en sonido limpio. Ahora vamos a aplicar el pedal. Como ven, mantiene bastante el cuerpo, el pedal ahora, con esa llave que le pusimos, una especie de fat switch, ¿no? Fat en el sentido de gordo, de gordo de sonido. Para el otro lado, está está estándar, fíjense la diferencia. Realmente es bastante importante, ¿verdad? Estoy tocando la sexta, ahora al aire, muteada. Otra cosa que le hicimos fue cambiarles esos dedos que habíamos comentado. Uno de los dedos que cambiamos lo que hace es realzar los armónicos. Ahora el pedal lo tenemos en tres cuartos de distorsión, y el volumen más o menos en la mitad. Fíjense el cuerpo que tira el pedal, con este switch que le incorporamos. Ahí están los manos. Y ahora... Y ahí está con el sonido más gordo. Vamos a pasar también el tono, vamos a darle un poco más de... El tono está en la mitad. Ahí están tres cuartos. Fíjense los armónicos que les decía, cómo son realzados ahora con los nuevos dedos. Mucho mejor. También ayuda, sin duda, los componentes esos que dijimos que cambiamos, los condensadores económicos, quitan armónicos. Y bueno, algunos valores fueron variados, sin duda. Y un par de resistencias que cambiamos para darle un poquito menos de compresión al pedal en la distorsión. Distorsiona un poquito menos que el original, pero si esto es bueno porque comprime menos también. Y bueno, como ven, realmente el grillo que tira es bastante interesante. Acompañado de un cuerpo bastante importante. Bueno, esta es la modificación del BD2. Paso bien. Pけれenga, aquí está... Te es tuya. Un nivel oír. Si te es tuya. Te es tuya. Tuya. Un nivel de tuya. Te es tuya. Te es tuya. Gracias.